Dos años después, el Ministerio del Interior les devuelve la personería jurídica al resguardo indígena de Túquerres, en el que habían perdido por supuestos colados en este resguardo. Ha habido unas situaciones muy complejas al interior del mismo resguardo con respecto al tema censal, por lo cual en un fallo de la Corte Constitucional ordena que se haga una rectificación de cuál es la población realmente existente en ese resguardo. Y eso es lo que ha generado unas etapas, unos procesos para poder llevar a cabo un censo que quedó plasmado hasta el mes de octubre del año pasado. Autoridades indígenas convocan unas nuevas elecciones en los próximos días. Ayer en manifestación de toda una comunidad, después de dos años, se dio ese paso porque ya son reconocidos 13.004 indígenas. Por eso se da este paso para hacer la convocatoria a todas las entidades como entes garantes para que haya unas elecciones. Cerca de 13.000 indígenas acudirán a las urnas para elegir gobernador.